¡Vuelvo a vivir! Tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano, hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te siento feliz Tu pelo al viento y tu tierna voz Le dan a todo su color Como la arena sabe reflejar al sol Tu cuerpo al mío sabe completar Pequeña piel no te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano, hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió a sentir Vuelvo a cantar Lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer